En este video aprenderemos a configurar un DNS static para poder acceder a los equipos de nuestros clientes. Esto nos ayudará para ingresar con el nombre de la persona, ya que se nos hace más fácil que estar recordando la dirección IP de cada equipo. Vamos a pasar a la parte de IP DNS, aquí tienen que activar este apartado a los remote requests. Ahora pasamos a static y vamos a colocar el nombre de la persona, en este caso será monica. Terminación.com Y vamos a asignar su dirección. Aplicamos y ok. Voy a agregar el router que estoy utilizando. Mi router que estoy utilizando. Al igual tenemos que colocar su dirección. Clico y ok. Voy a ingresar con la dirección. Aquí lo tenemos. Y aquí estamos entrando, ingresando con la dirección IP. Ahora vamos a colocar mi router. Y aquí tenemos también. Ahí lo tenemos, podemos ingresar tanto con la IP y el nombre. Ahora entraremos en la antena del cliente. Y con el nombre. Monica.com Y también podemos acceder. Esto se nos hará más fácil ingresar con el nombre que recordar la dirección IP. Y ya es. Eno. Y ya es. Y ya está.